hola a todos es un gusto para nosotros en otro episodio de tenis talk coaches voices de tener con nosotros uno de los grandes líderes y entrenadores del mundo del tenis es alguien que marca el camino de muchos entrenadores y que ha tenido éxito en su recorrido está con nosotros tony nadal hola tony hola qué tal cómo va fernando es un gusto tenerte con nosotros en el programa que se trata de crear un puente entre líderes como en tu caso sobre qué significa ser una persona de alto rendimiento y la audiencia en general que son padres entrenadores jugadores de tenis que pueden entender más qué significa ser una persona de alto rendimiento todo el mundo conoce a tony voy a hacer una introducción tony ha sido el coach formador y además tío de rafa nadal con el quien ha ganado 17 grandes lands y bueno ya sabemos que rafa es el máximo ganador hoy de grandes lands a desarrolla y es el director de la academia rafa nadal haciendo un excelente trabajo para la formación de nuevos jugadores y apoyando a otros jugadores como ha sido el caso de casper ruth que ha trabajado en esa academia y también es el coach y consultor de otro jugador que también es top ten feliz ahoguera de asim el jugador de canadá que acaba de ganar la copa davis y ha terminado en el atp como número 6 también es autor de un libro que es muy importante que todo entrenador debería tener que se llama precisamente todo se entrena y es un libro que todo entrenador de tenis debería tener en su biblioteca muchas gracias tony por estar con nosotros y déjame hacerte la primera pregunta que tiene que ver porque muchas veces habla se habla mucho de todo lo que has hecho con rafa no pero poco se habla de tu historia entonces déjame preguntarte quién es tony nadal en tus propias palabras bueno tony nadal es un entrenador de tenis que empecé medio de casualidad porque yo estudiaba derecho en aquel tiempo pero a mí lo que me gustaba era el deporte y sobre todo el tenis y un entrenador que tuvo en su momento una ambición que era que alguien entrenado por mí llegar a ser un buen jugador un jugador del circuito que ganará algo importante tuve la suerte de conseguirlo con un sobrino mío con lo cual fue una doble suerte porque no sólo fue un chico entrenado por mí sino que encima fue un familiar mío y he de decir que he sido un entrenador de suerte porque que tú tengas o que tú puedas considerarte un buen entrenador depende en gran medida del jugador que tú tengas yo tuve la suerte de tener a un gran jugador a rafael nadal y ahora tengo la suerte de entrenar de colaborar con con otro gran jugador que es felix oje entonces esta es un poco mi historia grandes rasgos y te digo una persona que que pensó muchas horas en el tenis la verdad mira a mí el otro día daba una charla en una ciudad de españa y me preguntaron en un momento dado me preguntaron bueno las preguntas me dijeron bueno lo importante no es saber no es apretar el botón sino que saber qué botón tienes que apretar y yo contesté normalmente la gente que sabe el botón que tiene que apretar es porque apretaba muchas veces botones que no les no le han ido bien yo pensé muchas horas en el tenis sigo pensando intento pues en la medida de lo posible estar involucrado en este mundo y dedicarme a él con mis pensamientos y eso pues al final te permite pues tener un conocimiento más amplio y además también tu familia tuvo un contexto deportivo no tienes un hermano que jugó en el barcelona y en la selección jugó tres mundiales nosotros toda la vida nos ha gustado el deporte y eso es algo que tres de la familia nos hemos dedicado y siempre y siempre fuiste así curioso buscando información o sea siempre fuiste de chico también fuiste así curioso sí yo siempre fui un tipo curioso no sólo en el tenis sino en todo lo que me rodeaba pero en el mundo del deporte yo tengo un concepto simple de las cosas yo procuro no complicarme mucho la vida yo no no soy un entrenador de estos que le de vueltas y preste atención a todo lo que rodea no yo procuro centrarme en lo que yo considero esencial yo lo he dicho muchas veces yo nunca de importancia a nada secundario si no tenía muy claro que tenía lo esencial totalmente controlado por eso pensé lo esencial que es pues lo esencial es pegar bien a la pelota tener una buena actitud estar centrado y poca cosa más lo otro lo considero un poco superfluo Toni tú eres no solamente eres un gran entrenador también es un gran líder no te involucras en muchas áreas del otro deporte quieres que crezca que mejore o sea tú hablas si tuviéramos porque en la audiencia vamos a tener entrenadores jóvenes también que te van a escuchar cómo fue el proceso del Toni joven al Toni bien que el proceso de evolución tuya cómo fue bueno la evolución si hablamos a nivel tenístico propiamente técnico del tenis pues la evolución es normal yo paso de entrenar en un club de mi pueblo y acabo entrenando en las pistas de Wimbledon y en las pistas de Roland Garros claro pues es un proceso que que lo seguí durante muchos años con Rafael yo no yo no entrené sólo a Rafael yo tuve antes que Rafael chicos de mi club un pequeño club y yo entrenaba a los hijos de los socios y tuve distintos chicos que lo hacía muy bien yo tuve alguno uno que era el número 2 de España en categorías alevines después una niña que era la número 4 un chico que era el número 7 y después vino Rafael y otro que estaban bueno Rafael era el mejor y otro que estaba entre los 10 mejores de España claro pues mi proceso evolutivo fue este empecé con chicos jóvenes intenté desarrollar un poco sus capacidades y después con Rafael tuve la suerte de ir empezando con Futures después con Challengers y después en el circuito ATP es verdad que Rafael hizo este proceso muy largo porque pasó de jugar Futures en el mes de noviembre claro y a ganar al número 7 del mundo de aquel tiempo en el mes de abril del siguiente año ¿no? a Albert Costa y después a Carlos Moyá que le ganaron en Hamburgo Rafael pues hizo un proceso rápido pero la verdad yo nunca hice cosas muy diferentes de cuando entrenaba Rafael en los futures de cuando lo entrenaba en el circuito ATP porque siempre consideré que el juego era el mismo lo único que teníamos que añadir un poco más de velocidad un poco más de intensidad y un poco más de precisión en los golpes pero al final no hay tanta diferencia de lo que hacen los profesionales a lo que hacen digo mentalmente ¿no? o estratégicamente no varía en mucho ¿sabes? yo tenía muy claro desde que empecé con Rafael qué tipo de juego quería que Rafael hiciera cuando era mayor ¿no? y toda la vida estuve haciendo lo mismo intentando que este juego que quería desarrollar para el futuro alcanzarlo y mejorarlo cada día y esa fue mi manera de evolucionar conjuntamente con mi sobrino cuando hiciste tu diseño mental de cómo querías que Rafa juegue ¿tomaste algunas cosas que te gustaban de algunos jugadores de la época? yo lo he dicho en muchas ocasiones y creo que es un proceso normal que tiene que hacer cualquier entrenador que quiera tener éxito o entrenar a alguien tú no puedes entrenar igual a Federer que a Rafael cada cual tiene sus características y tú tienes que intentar desarrollarlas ¿yo qué hice? yo pues yo miré las características físico-técnicas y mentales de Rafael y a partir de aquí diseñé un modelo de juego ¿no? una estrategia y una forma de entrenar y claro yo miré a ver ¿quién podemos jugar en el futuro? pues por intensidad Rafael podía jugar como como Jimmy Connors ¿no? que Jimmy Connors le pegaba plano a la pelota y nosotros jugadores de tierra pues le pegábamos listado después estaba también Thomas Muster, Thomas Muster le pegaba con intensidad era un juego un poco más pesado y le faltaba a mi modo de ver tirar un poco más con su golpe de derecha pues era eso intentando que la derecha cada vez fuera un poco más rápida y eso es lo que intenté hacer y creo que coger modelos que se adapten un poco o que sean parecidos a tu semblante creo que va bien Sí, Toni con respecto a los valores también tú inculcas y lo hiciste con Rafa pero por ejemplo el libro de todo se puede entrenar está muy marcado también en lo que tú consideras cuando tú desarrollas un jugador ¿cuáles son los valores primordiales que tú crees que un jugador tiene que tener y tiene que desarrollar para ser una persona en alto rendimiento? Primero dos cosas, yo no desarrollo unos valores o no busco unos valores porque me van a hacer ganar más partidos es que yo por encima de todo como entrenador como gente que, como una persona que trabaja con jóvenes entiendo que nuestra labor no se centra solo en pegarle a la pelota hay algo más un joven necesita que tú le marques unas pautas y que vaya por un camino de corrección sino pues creo que nuestra labor sería menos válida por otra parte yo siempre tuve la convicción de que con buenos valores es mucho más fácil alcanzar lo que uno se propone es muy difícil o es mucho más difícil si tú te pones piedras en el camino pues es más difícil ir avanzando como yo tenía esto muy claro pues yo sabía que aplicar unos ciertos valores en el entrenamiento y en la vida pues daría más opciones de éxito a mi sobrino y he de decir que yo nunca hice en una pista de tenis nada que considerara que no fuera bueno fuera de ella entonces el esfuerzo es bueno, claro es bueno dentro de la pista y fuera que tú seas una persona exigente creo que te da un valor extra pero no en el mundo del tenis te lo da también fuera que seas respetuoso que tengas corrección que sepas controlar tus emociones yo le decía a mi sobrino siempre es muy difícil controlar la pelota si tú no eres capaz de controlar tu voluntad lo mismo que le decía oye, si no eres capaz de ganar a tu rival al menos no le ayudes a que te venza con una mala actitud pues todo eso yo sabía que era bueno y en eso es en lo que me apliqué con Rafael y con todos los que entrené pero es que a Félix le digo lo mismo Félix, ayúdate a ti mismo no ayudes a tu rival y Félix es un tío muy correcto igual que Rafael y no necesita que yo se lo diga evidentemente pero recuerdo que una vez que tuve una conversación con él en Nueva York le dije si haces eso, mi sensación cuando te veo por la tele no es buena y los otros que te ven pues pensarán lo mismo que yo entonces mucho mejor que no lo hagas al final pues yo creo que todo esto les ayuda en la formación el deporte es un momento de tu vida no es deporte tiene una duración si tienes suerte pues triunfas y y vas a lograr a vivir a vivir de eso pero la vida es larga y una persona bien formada tiene una cabida en cualquier sitio y eso es mucho más importante que ganar cualquier torneo sí, totalmente Tony, tú contribuiste obviamente sabemos todo lo que toda la base que le aportaste a Rafa pero también eres un curioso, eres un observador has visto a Federer, a Djokovic en las épocas pasadas a Gassi, Becker, Edbert y antes Lendel, Vilander Borg y compañías o sea, de todos bueno, tuviste la primera fila con Rafa pero, ¿qué hacen para ti los grandes campeones que son diferentes vamos a decir a los jugadores normales? o sea, ¿qué...? no hay un una cosa única que hagan de manera diferente hay varias pero hay una que considero fundamental para ser un gran campeón y yo lo he contado yo vi jugar a... lo contaba hoy yo vi jugar al Caraz hace unos años y dije, este tío era el número uno del mundo cuando tenía 15 años no es nada para atribuirme porque no lo vi yo solo lo vi a mucha gente vi jugar 10 minutos a Djokovic y le dije a Rafael, tenemos un problema acabo de ver un tío muy bueno o... que le dije a un tipo cuando tenía 16 años le dije a... coge a este uno que intentaba hacer de manager le dije, coge a este que este va a ser el número uno del mundo que no lo ha sido pero es un gran jugador la gente muy buena por encima de todo tienen tiempo tú les ves que no se precipitan aparte de tener buenos golpes que hay mucha gente que... que cuando les hacen un... un cubo de... de bolas tienen buenos golpes ellos lo tienen cuando el rival les pega a una velocidad alta donde está la diferencia de Messi bueno, aparte de todo del toque que tiene de la pelota es que no se precipita cuando la situación es realmente complicada tienen una visión global de las cosas que les permite ir un poco más rápido tú ves eh... jugar a... a Djokovic contra Félix y... y les ves que no van precipitados de lado a lado buscando la pelota en cambio tú vas a un future y ves a gente que va precipitada buscando bolas claro, es porque esta gente aparte de... intuir o saber más donde leer mejor el juego también tienen un... una visión que les permite salir un poco antes a buscar la pelota claro, cuando tú sales un poco antes pues tienes una gran ventaja eso yo creo que es un factor determinante después los grandes campeones tienen la voluntad de ser grandes campeones saben que por encima de todo quieren ganar quieren mejorar quieren... eh... hacer las cosas con... cada día un poco mejor y eso también marca la diferencia después hay características particulares de cada uno Federer tiene una habilidad especial para hacer fácil lo que es muy difícil eh... Djokovic tiene la característica de colocarse siempre bien y Rafael tiene una mentalidad muy buena y tiene una intensidad también eh... creo que muy buena y Alcaraz tiene una velocidad pues... tienen después distintas habilidades todos pero... eh... hoy en día en el mundo del tenis se necesita ser bastante completo técnicamente es... hay que sacar bien hay que... pegarle bien de revés de drive y... y encima tienes que pegarle con una gran velocidad si no es capaz de ir a una alta velocidad es muy difícil que seas un gran jugador y también tú lo has dicho muchas veces en otras ocasiones ¿no? estar dispuesto a pagar el precio ¿no? o sea... pues sí esto es una cosa que es fundamental en la vida todo tiene un precio uno sabe que eh... yo lo explico muchas veces cuando doy charlas a empresas yo digo bueno en la vida tú puedes elegir ser un trabajador discreto o un trabajador brillante el que elige ser un trabajador discreto paga el precio después que no tiene una gran recompensa ha tenido una vida más fácil y después no tiene una gran recompensa el que elige ser un trabajador brillante pues sabe que tiene que pagar el precio antes y después tiene la recompensa eh... superior claro tú al final eh... también lo he explicado yo no le pedí nunca a mi sobrino que fuera esforzado yo le pedí por encima de todo que fuera consecuente con lo que él buscaba eh... con lo que él anhelaba él quería ser un gran jugador quería ser un número uno pues hay que pagar el precio no queda más remedio claro y tú también haces mucho por los entrenadores ¿no? no solamente con la GPTCA que eres parte del board sino también bueno el libro y constantemente también estás dando charlas para entrenadores eh... ¿qué crees que debe ser imprescindible para ser un buen entrenador? o sea desde el punto de vista para mí para mí tener pasión en lo que haces lo primero que tú estés involucrado en tu trabajo evidentemente cuantos más conocimientos tengas mejor porque hay gente que tiene una buena visión del deporte e intuye bien lo que tiene que que decirle a a cualquier a cada jugador yo creo que uno tiene que transmitir bien eh... no es solo saber sino que por encima de todo es transmitir y al final yo creo que un entrenador es bueno cuando consigue involucrar al jugador y consigue motivarlo a que haga aquello que el entrenador cree que tiene que hacer evidentemente cuantos más conocimientos tengas mejor pero por encima de todo tienes que lograr que el chico se involucre en su trabajo y eso lo consigues cuando tú tienes este interés por lo que estás haciendo Con respecto a ese tema de transmisión ¿no? o sea sabemos de tu tu personalidad como también fuiste buscándole a Rafa los diferentes elementos y ahora tienes con Félix que es otra personalidad diferente ¿no? o sea Félix es diferente ¿cómo manejas el proceso de la comunicación? bueno es que la comunicación un líder no es solo o un entrenador no es solo lo que dice es como lo dice y cuando lo dice evidentemente cuenta mucho quien lo dice no es lo mismo que yo te diga una cosa que te la diga McEnroe si te la dice McEnroe ya te la crees inmediatamente si te la digo yo a lo mejor me la cuestiono también me la voy a creer no te preocupes pero yo creo que tú tienes que saber esperar el momento para decir las cosas a algunos se las tienes que decir de una manera a otros de otra pero a la larga yo creo que tú tienes que comprometerte en decirle al jugador lo que necesita escuchar lo que necesita escuchar para mejorar no lo que quiere escuchar para estar contento mi compromiso con los jugadores no es decirles lo que nunca fue decirles lo que ellos querían escuchar sino decirles lo que yo creía que les ayudaría a mejorar y creo que un entrenador tiene que hacer eso ¿sabes? hoy en día hay mucha gente que por el miedo de que no no te saques de de aquel lugar o por el miedo de porque el entrenador se rebaja a veces y se convierte más en un sirviente algunos no todos evidentemente de los jugadores creo que a veces se aparta uno de eso pero al final uno tiene que tener la personalidad suficiente como para decirle al jugador aquello que cree que le tiene que decir a veces le va a gustar a tu jugador a veces no ahí a veces vas a estar equivocado porque no no porque seamos entrenadores estamos en posesión de la verdad que yo le decía Rafael me puedes discutir no me lo discutas todo porque si no estaremos siempre debatiendo pero que me puedas discutir algo lo entiendo igual con Félix yo le doy mi opinión pero siempre dejo claro bueno si tú tienes otra vamos a ver cuál es la que tiene razón lo que yo no hago es darte la razón de inicio porque tú eres el número 5 el número 6 del mundo el número 1 no 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 yo mi opinión la tengo meditada y es la que y es la que te doy después ya veremos si estoy en en la posesión de la verdad o no no además también es muy importante lo que tú dices una relación basada en la honestidad en la transparencia o sea si el jugador quiere que le digas lo que quiere escuchar no sirve no es que así es muy difícil mejorar en la vida uno tiene que para mí afrontar la realidad nos guste o no hay que afrontarla y ser lo suficientemente valientes también para modificar esta realidad así de simple para mí totalmente totalmente muy importante lo que tú dices para la gente para que lo entienda para poder enfrentar las situaciones de buena manera aparte que te diré otra cosa es verdad que yo he tenido mucha suerte porque yo entrené a un chico que era sobrino mío con lo cual tuve una facilidad de decir las cosas superior también es cierto que no tuve una gran necesidad del dinero entonces tenía una cierta tranquilidad en eso y lo mismo ahora con Félix entreno a un chico que es educadísimo que es correctísimo que y estoy en una situación similar pero al final cuando tú te rebajas como entrenador acabas que tu opinión no la valoran sabes yo por mucho que evidentemente el crack el crack nunca no tengo ni 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 capacidad ni ni pretendo serlo el crack es el jugador y este y el otro pero yo al final me tengo en buena consideración y y doy mi opinión y creo que esto da valor a lo que digo bueno a la prueba me remito o sea si la realidad es que lo que tú diseñaste como estrategia en el caso de Rafa y ahora por ejemplo la contribución con Félix o lo que estás haciendo en la academia muestra de que hay una lógica y que hay una razón de ser y un éxito Toni cambiando un segundo de tema con respecto a la regla nueva del coaching del ATP ¿tú qué piensas? bueno a mí me da igual yo es una cosa que protesté la dije en muchas ocasiones al ATP le dije es ilógico que yo me vaya a Australia que el jugador me pague un billete que me pague un sueldo yo cualquier entrenador y cuando estemos allí no podamos decir nada y yo les les argumentaba a los del ATP les decía no ves que si yo quisiera pondría un chico en cualquier lugar del estadio le diría dile esto a Rafael y tú no no podrías decirme nada porque ni te enterarías sabes si quisiera hacer trampas pero claro no estaba en mi en mi mentalidad hacer trampas de esa manera pero yo entendía que primero no le puedes decir muchas cosas a un jugador durante un partido porque el trabajo ya está hecho segundo yo para mí estar desde la grada y decir algo creo que es lo normal todo el estadio puede hablar y yo no puedo hablar el el entrenador no podemos hablar es totalmente ilógico y ya entiendo que no vas a interrumpir el juego pero que tú le des algún consejo al jugador y más en un deporte tan profesionalizado como eso como este entiendo que que es normalizar una situación exactamente que era anormal y además traer transparencia al deporte sí y aparte que creo que a nivel deportivo va bien a nivel televisivo también si tú escuchas lo que le dice el Goran Ivani se dedica a a Djokovic yo lo que le pueda decir Ferreiro lo que le pueda decir Carlos Moyá a Rafael pues bueno pues ayuda al espectador a entender un poco más eso entonces creo que está bien Toni con respecto podemos hablar con horas contigo pero un par de preguntas más simplemente para cerrar o sea tu riqueza de conocimiento y experiencia es muy muy importante para la gente que ya te conoce pero que que sepa más de ti de tus opiniones y pensamientos como es el proceso que estás haciendo porque tú tienes alma de docente no o sea como es en la academia estás en el día a día también que hay toda una gran cantidad de chicos la academia el proceso intento aplicar un poco mi visión de la vida yo yo ya sé que el mundo ha cambiado hoy en día hoy en día vivimos en un mundo donde buscamos un exceso de complicación en todo los chicos tienen que estar atendidos al cien por cien tienen que tener las pelotas que estén en perfectas condiciones tienen que tener el agua en las bebidas isotónicas tienen que tener la nutrición tienen que que tener el videoanálisis o los estudios estadísticos o biomecánicos y al final a veces se olvidan de lo esencial lo esencial es la actitud lo esencial es tu predisposición y que tú realmente le pegues bien a la pelota y a veces uno con toda esta evolución tiende a a pensar que cuando tiene la nutrición bien controlada tiene la estadística esto y lo otro ya ha terminado ¿no? lo importante a mi modo de ver sigue siendo lo mismo de siempre oye adquirir una buena técnica una técnica que me permita hacer un buen golpe y después tener una actitud que me permita desarrollar este golpe en los partidos y en los entrenamientos evidentemente yo no soy una persona que esté muy por la labor de de toda la tecnología actual ¿por qué? porque a mi el deporte me interesa por encima de todo como superación personal a mi el deporte no me interesa más de la cuenta sino si no es si no es eso lo importante sabes al final es como si ahora yo me fuera a jugar a golf y me pusieran un palo que me quitara el slice un palo que me hiciera todo el trabajo para que voy a jugar no me aporta nada pues aquí es lo mismo a mi lo que me gusta es por encima de todo que cada jugador pues ponga la máxima atención la mejor predisposición para superarse y eso es lo que yo pretendo trasladar a los entrenadores de la academia a los chicos que vienen allí a los padres que no es fácil porque hoy en día todos queremos tener la tecnología al alcance porque la tecnología nos facilita las cosas pero la realidad es que en muchas ocasiones todo lo que nos facilita y más si nos lo facilita en exceso nos debilita claro a veces al final pues siempre dejas algo sustituyes algo por otra cosa ¿no? y yo me mantengo en que lo principal tiene que ser la actitud tu capacidad de trabajo y tu voluntad de mejorar que bueno Tony la última pregunta si has hecho un recorrido extraordinario campeón de Grand Slam recuerdo siempre la foto cuando tú y Rafa en un Roland Garros recibieron en la cancha central el trofeo muchas cosas que los entrenadores añoramos y soñamos la academia dar charlas la pregunta es más personal también ¿has disfrutado y disfrutas tu vida en el tenés? yo siempre disfruté yo tuve mucha suerte yo cuando yo empecé de entrenador pues yo te lo dije yo tuve la ilusión de que alguien entrenado por mí fuera bueno porque esto me motivaba en mi trabajo y yo mismo me ilusionaba con cualquier jugador creyendo que aquel jugador podía llegar a ser bueno porque la vida no es solo la realidad la vida está formada por realidad e ilusión y casi es más importante la ilusión que la realidad yo me quería ilusionar me ilusioné y tuve la suerte de conseguir ver ganar a mi sobrino yo en la academia me sigo ilusionando yo ya sé positivamente que que yo no tendré nunca un jugador como eh he tenido con Rafael Nadal pero yo entreno una niña que creo que que va a ser buena y me hago creer que podemos ganar Roland Garros ¿sabes? y se lo hago creer a ella porque la uno tiene que tener esta ilusión yo eh a mí la ilusión que tenía por ver ganar a mi sobrino nunca me hizo eh no ver la realidad pero la realidad tampoco me hizo quitar la ilusión porque yo por encima de todo entiendo que el valor que yo busco es superarnos entonces sí y lo que lo que valoro es el proceso entonces si hago este proceso si consigo que ayudar a a alguien a ser mejor pues ya estoy contento y yo con con Félix pues vino a la academia bueno vino a verme cuando estaba el 22 ahora está el 6 del mundo evidentemente el trabajo no es mío es de es de su entrenador de su equipo estable pero bueno yo creo que he participado en algo le he dado los consejos que creía que le tenía que dar y yo tengo la satisfacción de ver como este chico ha evolucionado sabes entonces bueno ya me ilusiono no hemos ganado no yo no he ganado nunca nada él no ha ganado todavía Roland Garros o Wimbledon o Australia pero yo me ilusiono creyendo que que vamos a que lo puede ganar ahora este fin de semana estaba con él en Monte Carlo y dije bueno tú puedes ser número uno del mundo después vamos a ver si lo somos o no pero yo quiero creerlo entonces esto es la ilusión que yo he tenido y eso es lo que a mí me ha aportado una gran satisfacción la tuve cuando empecé a entrenar con Rafael la tuve cuando le vi ganar su primer Roland Garros su primer Monte Carlo sobre todo su primera Copa de Ibis la tengo ahora aunque al final pues me quedé sin que nadie de los que entrené vuelva a ganar nada pero al menos mientras lo esté intentando me lo voy a pasar muy bien y la realidad que todo lo que haces lo hace con la misma intensidad la misma entrega la misma franqueza también que eso es importante o sea recién hablábamos que vienes de de estar en la academia con un grupo de personas de otra edad y a todos le das ilusión entrega y bueno es que en la academia hemos hecho un stage para gente mayor que el stage era bueno entrenar cuatro días conmigo pues evidentemente no pretendo que estos señores o señoras mejoren una gran barbaridad o que consigan ganar un ITF no pero vayamos a hacerlo bien con buena predisposición y a pasarnoslo bien que al final también es importante en la vida justamente por eso por eso lo hacía mención de que tú todo lo que haces te entregas y te entregas a la enseñanza y te entregas al proceso Tony muchas gracias no solo por todo lo que has hecho por el tenis y por lo que haces en nuestro caso tú sabes que con la GPTCA estás involucrado y también lo que buscamos es un mejor coaching más entendimiento mucha pasión para que el coaching del mundo mejore por eso hacemos todos estos proyectos pero más que todo Tony muchas gracias por todo lo que vas a hacer por el tenis en el futuro pues bueno agradecido de tus palabras pero la verdad es que hago lo que puedo no mucho más muchas gracias Tony fuerte abrazo perfecto adiós un abrazo adiós yo soy Alberto Castellani presidente de la GPTCA Global Professional Tennis Coach Association aprende aprende de los mejores atp coaches del mundo espero que al final de este curso aprendes muchas cosas espero que te veras en el circuito con tus jugadores esto es el objetivo lo que es es que es